Algo que ya se esperaba desde hace rato. Algo que ya se esperaba desde hace rato. Se considera necesaria la aplicación de acciones que garanticen la seguridad y confianza de los usuarios que utilizan las aeronaves en nuestro espacio aéreo. Agrega. A las 9 horas del 11 de marzo la Administración de Aviación Civil ha emitido un aviso a las líneas aéreas nacionales para que suspendan las operaciones comerciales de sus Boeing 737 MAX 8, informó la Administración de Aviación Civil de China, CAAC. Ayer por la mañana el presidente Donald Trump emitió una declaratoria de emergencia para impedir que el Boeing 737 vuelen sobre suelo estadounidense, en tanto no se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad. Ya que todavía no se ha establecido puntualmente cuál fue la razón del accidente de la nave de Etiopian Airlines, las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos se habían mostrado renuentes a imponer suspensiones a las líneas que operan con Boeing 737. Sin embargo, luego, luego que Canadá y Francia hicieron lo propio, Trump entró al quite. Un día después del trágico accidente en Etiopía, Aeroméxico emitió un comunicado para dar a conocer que suspendía la operación de sus equipos Boeing 737, al menos hasta que hubiera información contundente que indicara cero broncas para volar. Al respecto, la empresa encargada de la fabricación de las aeronaves se ha mostrado confiada y ha acatado sin problema las suspensiones, indicando que esperarán a que se den a conocer los resultados de las investigaciones. Ya son más de 40 países que deciden suspender los vuelos del Boeing 737 dentro de su territorio, China, Francia, Estados Unidos y Canadá, unos de ellos. Ahora también México. ¡Gracias!